Los moradores del UPIS Los Jardines, el nuevo Chimbote, vienen siendo víctimas de robos y asaltos a mano armada debido a que el terreno destinado para su parque se encuentra abandonado y sin energía eléctrica hace varios años. La secretaria general de UPIS Los Jardines, Lidia Valdés Moura, señaló que ese proyecto se encuentra valorizado en un millón y medio de soles, ya con el código SNIP 258016, pero que por cuestiones políticas de anteriores autoridades no han podido concretizarse. Estamos pidiendo al alcalde en este día que por favor nos dé la satisfacción de hace 23 años, nosotros necesitamos que haya el parque ya, porque nosotros este octubre 15 cumplimos 23 años de fundación, entonces es necesidad del pueblo Los Jardines de tener un parque, ya que acá hay tantos problemas de inseguridad, no hay alumbrado, en las noches hay robos, vienen jóvenes de otros sitios aquí a fumar a la loza, nuestra loza está deteriorada, tiene más de 20 años nuestra loza, no tiene alumbrado y como ustedes aquí presentes están observando que no tenemos nada de seguridad, están muchos los robos aquí, entonces por eso pedimos al señor alcalde que nos ha prometido en este año hacernos nuestra loza deportiva y nuestro parque, ¿no? ¿Cuántos robos se han producido, señora Lidia, ya aquí en su pueblo? ¿O se producen? Más de 20 robos en el mes de marzo, están viniendo en motos y están viniendo jóvenes a pie a robarle a las jovencitas que vienen de las universidades, a los vecinos que transitan en las noches de sus trabajos, ¿no? Aprovechando la poca iluminación que hay. Sí, aprovechan que no hay iluminación, que está descampado como ustedes ven aquí, entonces por eso que están en espera los seres de esta. Señaló que en este terreno hace 20 años solo se concretizó la ejecución del campo deportivo, sin embargo hace muchos años la comuna sureña restringió el servicio de energía eléctrica por falta de pago, causando problemas a los vecinos de los alrededores. Lidia Valdés ha señalado que lo peor de esta situación es la falta de energía eléctrica, que en horas de las noches delincuentes están llegando a la zona para utilizar el campo deportivo como fumadero. Asimismo, la Secretaría General solicitó al alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas Segús, quizá, concretizar este proyecto que beneficiaría a 174 familias del sector y a más de 5 asentamientos humanos de los alrededores. 23 años vamos a cumplir en la zona de la zona. ¿Han tenido alumbrado público en esta loza deportiva? Nunca, hemos tenido la primera vez hace como cuatro años que el municipio cuando nos hizo la loza, nos dio con alumbrado, pero de ahí ya se fue el alumbrado, lo cortaron hidrandina, porque nosotros quería, el pueblo tenía que hacerse responsable, ¿no? Del alumbrado, y venían de otros sitios a jugar y han roto y han hecho una deuda, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la seguridad, por eso es que estamos en alumbrado en esta zona. Ahora, a su vez, ustedes también están solicitando la construcción de un parque aquí en esta zona. Nosotros, señor periodista, tenemos un SNI, un código SNI desde 2013. Nosotros, con las anteriores gestiones, lo que hemos venido actualizando, actualizando. Ahorita, con el señor alcalde Caldas, también le hemos actualizado este código SNI. Y esperamos que el alcalde venga y nos visite para que vea en las noches cómo es esto. ¿Este código SNI, a qué corresponde? Esto corresponde a la creación del parque recreacional de mi pueblo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Sabe cuánto? En un millón quinientos mil, más o menos. ¿Cuánto es necesario eso? Es necesario, señorita, ¿por qué? Porque nosotros estamos inseguros por la inseguridad que hay aquí. Vienen y roban, vienen y fuman, vienen carros desconocidos en la noche aquí. Y nosotros no sabemos de qué. Llamamos a veces al serenazgo y el serenazgo, por las pocas unidades que tiene, a veces no facilita, no llega. Esa es la realidad de las cosas también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.